Secretaría del Ayuntamiento. Se realizaron diversos servicios, siempre atendiendo de forma eficiente, cercana y amable a la ciudadanía. Seguridad Pública y Protección Civil. Se redoblaron los esfuerzos necesarios para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, manteniendo en todo momento una estrecha comunicación con las diferentes corporaciones de seguridad pública del Estado, como lo son la Marina, la Armada de México, la Delegación de Tránsito Municipal y la Fuerza Civil, a quienes agradezco todo su apoyo. En materia de Protección Civil, se activó la alerta de prevención y auxilio a la ciudadanía en tiempos de contingencia y como apoyo a la población afectada, se entregaron colchonetas, cobertores, kits de higiene personal y de limpieza, así como más de 3.000 despensas. En coordinación con la Delegación de Tránsito Municipal, se colocaron diferentes señalamientos y se realizaron operativos para motociclistas, otorgándoles cascos para su seguridad. Y en coordinación con Seguridad Pública, se impartieron cursos de protección civil y prevención del delito. Área Jurídica Trabajando de manera conjunta con la Tesorería y la Dirección de Comercio, se puso en marcha la entrada en vigor del Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Comercio, Industria y Espectáculos y el Reglamento Municipal de Protección Civil. Ganadería En coordinación con las asociaciones ganaderas, se brindaron diferentes servicios. Destacan la realización de certificaciones de factura, entre muchos otros. Comenta Agropecuario El campo es nuestra mayor fortaleza, porque tenemos una tierra fértil y bondadosa, por ello el respaldo y la asesoría a más de 3.000 productores. Aprovecho el espacio para agradecer el respaldo al delegado de la Zagarpa, el ingeniero Octavio Legarreti y a todo su equipo de trabajo, especialmente al CADER de Isla y de San Andrés, por su disposición para que a través de los diferentes programas, como dice el Agropecuario, Proagro, PIDETEC, PIMAF, PROGAN, Arraigate y Agroproducción Integral, se destinaran más de 41 millones de pesos para los productores de la región. Comento al empleo Para el Gobierno Municipal es especial interés la preocupación y la generación de empleos, no sólo con la fortaleza que nos da el sector agrícola y ganadero, sino también el comercio, la industria y el sector educativo, así como el autoempleo en diferentes modalidades. Es por ello que en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo se realizaron diversos talleres de capacitación y se entregaron diferentes proyectos. Por otro lado, propiciando el desarrollo integral de las mujeres, la equidad de género y la igualdad de oportunidades, en coordinación con el ICADBER se lograron llevar a cabo diferentes acciones para fomentar e impulsar el empleo en mujeres emprendedoras. En coordinación con la SEDESOL y a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, se beneficiaron a más de 800 campesinos y en coordinación con el DIF Municipal se apoyaron a jefas de familia a través de proyectos productivos. Fomento al sector educativo En el rubro educativo, además de la infraestructura en construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios, se brindaron los diferentes servicios en la Biblioteca Municipal, atendiendo a más de 2.500 niños, jóvenes y adultos. En coordinación con CONAFE, se entregaron más de 3.000 paquetes de útiles escolares a estudiantes de todos los niveles. Conscientes del rezago educativo, en materia de alfabetización, se está trabajando de manera coordinada con el IDEA. A través del programa Vasconcelos, se atendieron a más de 3.000 niños, jóvenes, docentes y padres de familia, acercando la tecnología a sus comunidades y a sus escuelas. Por otro lado, se beneficiaron a múltiples instituciones educativas, con diversos apoyos que van desde el mobiliario escolar hasta apoyos económicos para la realización de diversas actividades escolares. Fomento deportivo A través de la Comisión Municipal del Deporte, creamos espacios públicos que impulsen la recreación y el esparcimiento. Por ello, se organizaron torneos y eventos deportivos en diferentes categorías, donde se entregaron trofeos, apoyos económicos, uniformes y material deportivo, logrando así la inclusión social de niños, jóvenes, adultos y los pueblos chinantecos, fomentando siempre la sana convivencia. Cuidado del medio ambiente A través de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con la Semarnat, la Profepa y el Sector Salud, promovimos diferentes eventos para fomentar la conservación del medio ambiente, tales como el Día Mundial del Agua, del Planeta, del Árbol y además, se diseñaron e implementaron programas de reciclaje, reforestación, Deja tu huella verde y Limpiemos Rodríguez Claro. A través del Departamento de Limpia Pública, Parques y Jardines, se realizó de manera constante y permanente el mantenimiento y rehabilitación de dichas áreas. Agradezco el esfuerzo, el empeño y la dedicación de quienes integran este departamento. DIF Municipal. En el DIF, estamos siempre cerca de la gente. Por ello, seguimos esforzándonos por apoyar a las familias de los sectores más vulnerables. El reto no ha sido fácil, pero la perseverancia, la justicia y la paz son el motor que nos impulsa día a día. En materia de salud, estamos trabajando de la mano con la jurisdicción sanitaria y la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, por lo que se llevaron a cabo diferentes jornadas y brigadas médicas, además de las campañas nacionales de vacunación y las campañas de limpieza, descacharización, larbatones y la fumigación de manera permanente. También se llevó a cabo la jornada de atención médica integral por médicos especialistas de Pemex. En la Unidad Básica de Rehabilitación se brindó atención médica y se realizaron terapias. Además, se entregaron aparatos funcionales y se otorgaron apoyos económicos para la población en desamparo. Dentro de las acciones más relevantes del DIF, es importante destacar que se beneficiaron a más de 10.000 personas a través de diferentes programas. Asistencia social. Un sector que para mi gobierno es fundamental son nuestros adultos mayores. Por ello, se entregaron 371 tarjetas de línea PAM, que les permite el descuento en el transporte público y otros beneficios. Como parte del programa Más 65 y gracias al trabajo coordinado del enlace municipal, se incorporaron a más de 200 adultos. En total, se beneficiaron a más de 3.000 adultos mayores, generando una importante derrama económica de más de 20.8 millones de pesos por año. Cabe destacar que en el programa Prospera se da apoyo y asesoría a través de los enlaces municipales, quien en todo momento han estado al pendiente de las 4.021 titulares de dicho programa, generando una derrama económica de más de 20 millones de pesos. Cabe destacar que a través de la Cedesol se contempló a más de 2.000 mujeres en el programa de jefas de familia. En la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se brindó asesoría gratuita a cientos de familias y en materia de derechos humanos se canalizaron diversos casos. El DIF municipal gestionó ante el Registro Civil diversos trámites, brindando estos servicios de manera gratuita a la población más vulnerable. Cabe destacar la modernización del servicio de la Oficina del Registro Civil que hoy permite mayor atención y agilidad a los usuarios. En el DIF municipal también se realizaron diferentes festejos, tales como la celebración del Día de Reyes, el Día de la Familia, el Día del Niño, el Día de la Madre, del Maestro, del Abuelo y las bodas colectivas gratuitas. Aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento y una felicitación por la ardua labor que realizan desde el DIF municipal trabajando siempre con el corazón. Gracias a la licenciada Julia Isabel Lagunes y a Silvia Baizabal y a todo su equipo. Cultura, recreación y festividades. Se realizó por tercer año consecutivo la ya tan esperada Feria de la Piña, donde disfrutamos eventos artísticos, culturales y deportivos, con la presentación de artistas de talla internacional, donde tuvimos la visita de miles de personas que disfrutaron de estas maravillosas fiestas. Se llevó a cabo el tradicional Paseo de la Reina, así como el desfile de carros alegóricos, bailes populares en el Teatro del Pueblo y la elección y coronación de la Corte Real. Todo esto en un marco de alegría, música y folclor. Conmemoramos también el Día de la Independencia. Desde el Palacio Municipal, más de 5.000 personas se dieron cita a este gran evento, lleno de orgullo mexicano. En las celebraciones de la festividad de los fieles difuntos, vivimos la extraordinaria participación de las escuelas en la Muestra de Altares, la Muestra de Catrinas y el Huapango en el Panteón Municipal. Con gran entusiasmo, en el marco del tradicional desfile del 20 de noviembre, participaron más de 4.000 estudiantes y docentes. Desde hace ya 10 años, motivados por impulsar y conservar nuestras raíces, tradiciones y lo que nos arraiga como Rodríguez Clarense, hemos consolidado el Ballet de Quetzal, como una agrupación artística de niños y jóvenes que preservan nuestra cultura. También, cabe destacar el Ballet Folclórico México Vivo, así como la agrupación Son de Piña y los Jaraneros del Blanco, quienes nos han representado orgullosamente en diferentes escenarios. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de la Academia de Baile Plasdange, quien también, con su género de baile moderno, contribuye en las actividades artísticas del municipio. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.